Es leal, teniendo que tragarte todo su odio y todo ese remordimiento. ¡Ya cállate! No, me callas, no, te vas. Ahorita te vas. Vámonos, vete con él. Déjame. Vete con él y vete con tus remordimientos. Ten la frialdad de mirarlo a los ojos, a ese paralítico todos los días diciéndote que te ama, que eres lo mejor que le ha pasado en su vida cuando tú misma fuiste quien lo dejaste inválido, Natalia. ¡Ya, Julián, por favor! ¡Acaba, Julián! Acabas de rechazar al único hombre en tu vida que conoce todos tus secretos y aún así te ama, que te quiere a pesar de tus defectos, a pesar de tus equivocaciones. Felicidades, Natalia. Lo lograste. Eres libre. Ahora sí, mi reina, ahora sí te quedaste... sola. ¿Mauro? No, 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 tranquilo, todo está bien. Sí, aquí estoy, está ella conmigo, quédate tranquilo, por favor. No, bueno, si quieres te la paso, vale, habla con ella, va. Hola, papá. ¿Estás bien, hija? Sí, pero de una vez te aviso que no voy a regresar ese inmundo lugar. Y de hecho quiero que los demandes por maltrato. Después hablamos sobre eso. Lo bueno es que estás muy bien. Por favor, hazle caso a Ingrid en todo. Sí, le estoy haciendo caso en todo, papá, bye. Dale. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Quiero despedirme. Ay, no, por favor, no tenemos tiempo, Roberta, porque apesta. Un minuto, un minuto, por favor. Va a apestar ella también. Lo siento tanto, amiga. Era como terminamos. Éramos tan unidas. Tú sabías todos mis secretos, mis miedos. Te voy a extrañar mucho. Este te lo regalé yo en tu cumpleaños, ¿te acuerdas? Pero bueno, a dónde vas no lo vas a lucir, o sea que me lo voy a quedar yo, porque seguramente te vas a ir al infierno. Adiós, amiga. ¡Ah! Espérate, espérate, espérate. Vamos. Cierra, cierra. Vámonos. ¿También con Julián? ¿Terminaron? Sí. La verdad fue lo mejor, porque lo nuestro ya no funcionaba. Paolo tuvo que ver en esto. Sí. De hecho, te quiero pedir un favor. A ver. Paolo necesita trabajar y, bueno, quería ver si a lo mejor alguno de tus amigos le podría echar la mano. Obvio, sin que él se entere que yo te lo pedí. ¿Y qué más sabe hacer ese muchacho además de patear la pelota, eh? De papá. Pues, ¿qué onda? Pregunta normal. Ay, por favor. ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí. Ay. ¿Cómo decirte que no con esa carita? ¿Cómo decirte que no? A ver, dime. Entonces, sí. Sí, pues, sí, claro que sí. Gracias. Ya. Salimos con los gastos este mes, ¿eh? No te preocupes. No, no, no. A ver, eh, eh, estás loco. Ese dinero es tuyo y lo necesitas. Siempre andas más que las chelas que te tomas. Mira, mejor invita a Bianca a algún lugar. Quien quita y se te haga. Que no, ya está decidido. No, gracias, de verdad, pero no. La responsabilidad de los gastos es mía, no es tuya. Tú ni siquiera vives aquí. Ah, ¿no? Desde hace días me mudé para acá. Ya están todas mis cosas aquí. ¿Y el cuarto que estaba rentando en la casa de huéspedes? Lo dejé. Se quejaban mucho por los ensayos con la banda. ¿Y a quién le pediste permiso para, para vivir aquí? Tienes razón. No, no, no. Ay, 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 ay. A ver, ahí. Te lastimé. ¿Qué crees? Creo que no puedo caminar. Hijo. No. No, 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 ya no te digas. ¿Qué quieres? Hablar contigo. ¿Puedo pasar? Mira, Natalia, si te mandó el imbécil de tu novio a traerme los papeles de mi medicación. No, no vine a eso y Julián ya no es mi novio. Eso ya lo oigo muchas veces. Terminamos ayer. De hecho, él trono conmigo. Pablo, vengo a suplicarte que me perdones y... Julián te domina. Te controla todo el tiempo, eres un títere. No me hables así y no te pongas en ese plan. A ver, tú a mí no me vas a decir cómo tengo que hablar. Es más, tú ya no tienes absolutamente nada que decirme. ¿Sabes qué? Estás reaccionando como si fueras un adolescente. Y odio cuando te pones en ese plan porque no escuchas nada ni a nadie. No, pues sí, soy un tordo y un paralítico. ¿Algún problema? Soy una tonta. No sé a qué vine. Pensé que hoy las cosas iban a ser diferentes, pero... ya veo que no. Y yo soy el que se porta como un adolescente, ¿no? Tú eres una niña consentida y nadie le puede decir que no a la princesa de papi. Estás muy mal acostumbrada, Natalia. ¿Y tú qué sabes? ¿Estoy mal acostumbrado o no? ¿Tú tienes la más remota idea de lo que me pasa a mí? ¿De lo que siento yo? No, me queda clarísimo. Te encanta ver sufrir a los demás. No es verdad, Paulo. Si hay alguien a que no quiero ver sufrir es a ti. No entiendes nada. Ya te lo pedí una vez. Te valió. Quiero que te quedes conmigo para siempre. Si pudiera, te prometo que me pongo de rodillas para suplicarte que no me dejes nunca. Nunca más. No te vayas, flaca. No, mi amor, no me voy a ir. No me voy a ir, te lo prometo nunca más. Te prometo que nunca te voy a abandonar, nunca más. No voy a salir viendo de ti, te lo prometo. Así son, hombre. ¿Qué necesitabas? Me pediste que viniera. Ajá. Mira, no quiero que pienses que soy una malagradecida porque nunca voy a olvidar lo que hiciste por mí. Y lo justo es que te recompense por todas las molestias que te ocasioné. Ay, Roberta. Ay, qué bonita. Perdón, gracias, gracias. Es irreal lo que estás dando y haciendo, pero no. No lo hice por interés, lo hice por ti. Gracias. No te creo nada. Nadie hace las cosas sino tener algo a cambio. Mucho menos cuando se trata de desaparecer un cadáver. ¿Sí, verdad? Sí. Sí, pero la verdad es que sí, sí lo hice por ti. Lo hice por ti y por tu papá, claro. ¿Sí sabes? Yo creo que ya te diste cuenta, ¿no? Porque entre Mauro y yo sí hay algo un poquito más allá que la amistad, entonces... Ah, ¿sí? ¿Y qué tan fuerte? No, bueno, fuerte tampoco. Nos estamos conociendo apenas. Digo... No me voy a ir, mi amor. Nunca más. Y estoy que me muero por un beso tuyo. ¿Y qué creías? ¿Que yo te iba a dar un beso así nomás por nomás? ¿Por qué? ¿Que hay que hacer fila o llenar algún formulario o qué? ¿Y luego? El que quiera azul celeste... O sea, ¿no me vas a dar un beso? No sé. Lo tengo que pensar un poco más. Después de cómo te aportaste, ¿tú qué querías? Que fuera así de fácil, ¿no? Así que eso me sumió. Lo vas a tener que ganar. Ah, ok. Qué malo eres. Au, no. Pues no, no malo no, pero fácil tampoco. Ah, ya. ¡Ah! ¡Ay! ¿En serio no me vas a dar un beso? Ay, es que lo sigo pensando. Ah, bueno. Entonces ahí cuando te decidas, me mandas un besito. Por mensaje. Va. No, 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 no. Aquí quedamos. Que te ibas a quedar para siempre. Ahora sí parece que está pintando una pared porque los otros estaban todos chorrados. Qué fea eres conmigo. Pero agradece que tienes un gran alumno. No, 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 no. Más bien lo que sé, tienes una muy buena maestra, ¿eh? Sí. Y si descansamos ya un rato. Sí, ¿verdad? Sí. Aparte hace calor. ¿Quiere que le traiga algo de allá? Sí, me encantaría. Pues sí, muchas gracias. ¿Qué tal? No. No, no, licenciado. Siempre todo a su voluntad. Ya no hay que hablar, ¿verdad? ¿Verdad que no? No hay que hablar. Y me duele aceptar. Aceptar que me equivoqué. El destino puede cambiar. Siempre todo a su voluntad. En su lista soy uno más Y me duele hacer